Estoy terminando de editar el primer capítulo de Interview, esta nueva sección en donde voy a estar entrevistando a algunas personas, en esta ocasión tocó a Jacobo Gagiola sobre el tema del coleccionismo, él es un gran coleccionador, personalmente lo conozco hace poco, hace dos años, pero creo que es el coleccionador más grande que tiene esta ciudad, si no me creen chequen la entrevista, espero les guste y vean su gran colección de videojuegos y cómics. Ah, primera pregunta, ¿cuándo empezaste a coleccionar? Bueno, depende de las colecciones, pero creo que la primera colección que es, de hecho la que sigo todavía hasta la fecha, es mi colección de cómics, entonces yo recuerdo haber leído cómics desde los 10 años, sin embargo coleccionar, coleccionar, yo creo que fue como a los 12, más o menos ya que estaba en sección, ya que tenía un poco más de conciencia, sí, o de dinero, ¿no? Más que nada porque era lo que me soltaban hace mis papás, y es cuando empieza el gran dilema, te dan dinero para gastar, para tu camión, ajá, si me voy caminando a casa, creo que puedo comprarme ese cómic, sí, ¿quién tan necesario es que coma a las 10 de la mañana? Sí, exactamente, sí, creo que podría comprar ese nuevo cómic que salió ayer con este dinero, entonces realmente era bien difícil, una cosa que yo siempre tengo, sí, muy en cuenta cuando empecé a coleccionar, es que yo empecé con el boom de los cómics en los 90, cuando la muerte de Superman. ¿Las muertes? Sí, bueno, la muerte de Superman y los regresos de Superman, entonces yo nunca pude comprar la muerte de Superman cuando salió, era demasiada, valía 15 pesos, era un dineral, 15 pesos, bueno, yo me acuerdo que más o menos era eso, entonces entre yo y mis primos, que son también mis vecinos, casi enfrente de la casa, pusimos cada quien una tercera parte y compramos, ya no la muerte de Superman, cuando hicimos eso compramos el regreso del reino de los supermanes, que era cuando Superman iba a regresar, entonces cada quien puso su dinero, compramos los cómics, todos los leímos y se quedaron guardados en la casa de mi primo, en la casa de mi primo, yo creía que estuvieran en mi casa, bueno, afortunadamente mi primo duró muchos con ellos, o sea, mucho tiempo, los cuidó muy bien y después me los donó a mí, ¿sabes qué? Tu colección es mucho más grande, a mí no me interesan, ten. Entonces siempre recuerdo eso muy vívido, porque el reino de los supermanes es una de las primeras cosas que compré aquí, casi, casi. ¿En dónde? En un puesto de revista en la calle, que ya no hay, no sé si te has fijado. No, ya sé. Antes, en cada parada de camión había un puesto de revistas y ahí compras tu cómic, o tu, bueno, lo que tú quieras, ¿no? También tenías cigarros, dulces, claro que pues el chiste no es coleccionar cigarros ni dulces, no, si iba sobre los cómics o los pornos. No hay, pero ahora parecen que son como que tiendas de tabaco o así nada más, hay más dulces que revistas, y las mismas revistas siempre. Sí, y los chicles. Ah, no, sí. Sí, no faltan. ¿Nunca te empezó así de, puta, cuando era niño tenía este cómic y lo tiré o lo rompí o lo ojé demasiado que se dañó? Bueno, yo fui, yo dije en ese caso, y dice mi mamá, yo fui un niño muy raro, cuidaba mucho las cosas, pero de veras que al extremo, ¿no? Entonces, yo no tiré nada, yo no destruí nada, pero mi mamá sí me tiró cosas, ¿no? Y yo, ah, eres el niño número un millón que me dice esto, ¿no? Es cierto, mi mamá me tiró algunas cosas y una cosa bien chila es que mi mamá es la que me apoyaba a mí en mi coleccionismo, ¿no? Porque ella leía muchos de los cómics que yo compraba y platicaba con ella de cómics. De hecho, era bien raro, yo era muy fan de leer cómics de Archie, porque mi mamá leía a Archie, pues. Entonces, este, ah, yo compraba un Archie, lo leí y se lo pasaba a mi mamá. Y ella, ah, mira, esto, y lo tenía mucho tiempo ella, ¿no? Y lo volvía a releer, y bueno, ella era realmente lectora, muy lectora de Archie, y yo todavía tengo algunos por ahí guardados. Entonces, te digo, no sé. Lo que me tiró mi mamá fue porque creyó que ya no estaba jugando con él o ya no lo usaba. Yo tenía un Voltron de tigres, de este tamaño, sí, y un perrón, este, y realmente, pues, los juguetes, nació mi hermano y pasaron a poseer posesión de mi hermano, ¿no? Ajá. Este, pa, préstale a tus hermanos tus juguetes. Entonces, pues, yo, si era regañadientes, se los di. Y mi hermano, pues, no era como yo, él sí los destruyó. Lo hizo. Sí, entonces, cuando los juguetes que más o menos se salvaron, pues, fueron eliminados por mi mamá. Pero los cómics y otras colecciones nunca, nunca las tocaron. De hecho, todavía tengo una colección también de carritos de los Micro Micro Machines. Sí. Y te digo, a lo mejor dicen, ay, ¿cómo es que llegas a tener tantas colecciones o tantas cosas? Le he cuidado muchas cosas desde niño, pues. Entonces, no tuve el papá o la mamá que realmente, ay, ya creció, vamos a tirarlo, ¿no? Entonces, este, mi hermana también es muy fanática de ayudarme, ¿no? O sea, ey, te encontré esto, te compré esto. Y algo muy chistoso es que cuando ya tienes las colecciones, solo te llegan las cosas. Sí. Ya te ha ficado. Me ha pasado con Zelda, sí. Ah, entonces, y yo te digo, bueno, tú tienes tu colección de Club Nintendos. Sí. Y entonces, yo en un tiempo compré a Club Nintendos y ahorita me está diciendo, me faltan estas, ¿sabes qué? Ten. ¿Por qué? Porque tú tienes más colección de Club Nintendo y quieres que tengas que ayudarte con tu colección. Aquí está. Ya. Pues lo mismo me pasa con los juegos y con los comics. De hecho, el, eh, con eso de los Club Nintendos es, cuando yo era niño, la primera vez que compré una Club Nintendo era la número 3. Era febrero de 1992. ¿Te acuerdas? Sí, no, claro. No sé dónde quedó. Y, 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 y te dijo, te dije que si las ojeabas tanto que se dañaban, porque eso me pasaba a mí con las revistas. Ajá. Comprabas, porádicamente, pero las, las ojeaba tanto, güey, me gustaba tanto porque no había internet, no había YouTube. No había nada. Entonces, no había revistas, de hecho, Club Nintendo era de las primeras o la única que había. Entonces, ah, 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 ya terminé de ver, ah, otra vez. Era todo lo que había, güey. Y, espérate. Sí, como que pesa. Y te costó. A seis mil pesos. Exactamente. Entonces, le decías a la gente, no, yo compré mi Club Nintendo y, ah, es lo máximo, préstamela. No, si yo la compré, es mía, ¿por qué te la voy a prestar? Y, no, cometías el error, la prestabas. Jamás volvían. Ajá. O sea, plebes, la gente antes no costeaba sus revistas, o sea, apenas, o sea, tenías que deshacerte de un camión o del dinero del lonche para comprar tu cómic o tu revista. Y cuando la tenías, todo el mundo la quería pedir prestada. ¿Y qué ocurría? Quedaba destruida, ¿no? Y chañicos. Añicos. Y, 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 chance, ni te volvían, la que te volvían no era tuya, ¿no? Así se la habían pedido prestada a otra porque la tuya la habían perdido o algo. Sí, que sí. Oye, ¿y de videojuegos, cuándo empezaste? Eh, bueno, eh, yo no empecé muy bien con los videojuegos porque realmente no, pues no tenía capital suficiente para comprar juegos, ¿no? Y, de hecho, cuando todo el mundo tenía Nintendo, Super Nintendo, yo le pedí un videojuego a mi papá y él me trajo la casa a un flameante y así bien chingón, de segunda mano, Atari 2600. ¡Mira! Entonces yo estaba jugando dos generaciones antes con algo así, este, en esa generación. Entonces, cuando tuve mi dinero suficiente, mi primer consola fue el Game Boy Tabique. Ajá. Que ahí lo tengo todavía, ¿no? ¿Tienes el Atari? Eh, sí, ahí está todavía el Atari, sí, creo que ahorita los vemos, sí. Pero sí tengo el Atari 2600, el mismo que, que, que vamos a ver, ese ahí lo tengo ahí. Y, te digo, los videojuegos no me interesaban así como colección, me interesaban más los cómics, porque sentía yo que eran coleccionables. Entonces, o sea, un cómic te decían, el número uno Superman vale tanto. Y tú decías, ah, pues si guardo mis cómics, a lo mejor en el tiempo van a valer más. Es una reverenda mentira, el que tiene cómics los quiere, los quiere tener ahí, los quiere leer, los quiere mostrar, no los quiere vender. ¿Cuánto vale? Es como que valor imaginario, ¿no? Sí, es valor imaginario. Sí, eso vale, pero pues. Sí, pero, pero eso te sirve de pretexto para decirle a la gente, ¿sabes qué? Tengo una colección de cómics que seguramente vale unos 30 mil pesos. Dos tobos. Sí, por eso coleccionas cómics, sí, claro, algún día van a costar un montón. Guiño, guiño. Y lo voy a vender, claro. Sí, no lo vas a vender nunca, o sea. ¿Cuánto es un tomo de Superman 1? Bueno, ¿no? Primera edición. Ya está, ya pasa el millón de dólares, el, sí, el, 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 el action cómics, sí. Sí, de hecho creo que el Batman número 27, el, bueno, el detective cómics número 27, que es la primera aparición de Batman, ya sobrepasó al action cómics número 1. Uy. Entonces, sí, no sé si recuerdas que, bueno, sabes una anécdota, por ejemplo, de, de, este, ¿cómo se llama el actor? Nicolas Cage, es muy fanático de los cómics, y él siempre ha querido interpretar a Superman, Superman es su personaje favorito. Claro que su melena no lo deja, ¿no? Ajá, claro. El tipo está perdiendo el cabello y no va a ser Superman nunca. Ya. El caso es que. Ghost Rider, para lo que me llegó. Sí, se tiene que ver como Ghost Rider. Siempre ha tenido como problemas financieros y él tenía un action cómics número 1 que subastó. Entonces, lo subastó arriba de un millón de dólares. Y más por decir, era el action cómics que tenía, este, este, Nicolas Cage. ¿Me lo firma? ¿Me lo firma? Como fan no creo que les animé a eso. Entonces, ese valor imaginario tú se lo das a las cosas. Entonces, yo realmente la colección de los juegos la empecé como colección hasta hace unos años. Antes, pues, tenía mis juegos, las consolas que me gustaban. O sea, siempre me han gustado mucho los Final Fantasy y nunca jugué el Final Fantasy original. O sea, ese era mi objetivo. El de Famicomelino. Sí, el de tener el Final Fantasy de NES. Que entonces empecé la cruzada de ir a recorrer los tianguis de aquí locales en busca del Final Fantasy. Que hasta hace unos meses lo logré. Lo encontré por fin, el Final Fantasy número 1. ¿Y te lo dieron a? Sí, y me costó 75 pesos. Realmente me lo dieron en 50. Y yo le dije al tipo, ¿sabes qué? 25 por el trabajo. Bien hecho. Y me lo llevé. De veras. Y luego, me ha gustado mucho porque mi idea no era, este, tener la colección. Bueno, pues, hasta hace poquito dije, voy a hacer ya bien la colección de juegos. Ajá. De los que escuchan el programa de Hobbies y Zombies, Daniel, él es el verdadero gamer. Daniel juega más que yo. Acaba más que yo. Su colección, este, tiene, o sea, él tiene su colección y todo bien ordenada y la miras, es impresionante. Pero la, la, el gran logro de él es que todos y cada uno los ha jugado. Los ha jugado alguna vez. Ajá, los ha jugado alguna vez. Y la gran mayoría los ha terminado. Yo te digo, de los casi 600 juegos que tengo ahorita, no me ha acabado ni la mitad. O sea, menos, yo creo que. No llegas ni siquiera a probarlos, o sea. Algunos no, o sea. Oye, pues, eh, alguna vez me acompañaste tú y compramos, que te compraste 5 juegos, ¿verdad, Anés? Los pusiste todos el mismo día. Ok, no. No, ¿verdad? Ahí los tienes, sí, no los he probado. Sí, ese juego de Barbie que te vi el otro día. Oh, increíble. O sea, no, o sea, los tienes, se ve muy bonito, pero no puedes, este, jugarlos. Ahí los tienes nomás. No, el hecho de que tengas tantos juegos, yo digo que ese afán de coleccionismo es algo que los juegos digitales no van a poder venir a quitarte. No, y no se te hace también como nostálgico, ¿no? Que digas en un momento, yo no voy a tener cajas, ni dónde guardar juegos. Y ya no tenemos manuales. No tenemos manuales. Ya no hacen manuales. Y los manuales que llegan a ser son raquíticos, feos, o sea, seis hojas en blanco y negro. Por ahí alguna vez en un tweet o algo sí leí que no se trata de las instrucciones de manual, se trata del arte que viene. Porque al igual que las revistas que tú compras la cluna y todo eso, tener el manual del juego era como expandir un poquito el universo del juego. Porque todo en 8 bits contribuía mucho la imaginación a él y te ayudaba el manual, ¿no? De hecho, en el juego de Zelda venía un mapa de Hyrule en Star Tropics. Había un cierto lugar donde tú llegabas en el juego y tenías que introducir un password. Y nunca te decían qué tenía que ver con el agua, moja un papel. Entonces tenías que mojar el manual. El manual. Y ahí venía un código. Ese tipo de detallitos que te hacen voltear. Metal Gear Solid, el 1. Sí. Que te decían, ve detrás de la caja. Ve detrás de la caja. Y ahí venía la frecuencia de Mary. Sí. Ese tipo de detalles, o sea, como que digital, pues. Y, por ejemplo, el instructivo de Metal Gear 3, que es un cómic. O sea, vienen las imágenes y narrando, expresiona esto y es Ney haciendo el movimiento, pues, del control y explicándotelo. O sea, eso es lo interesante de los manuales. No que te vayas a chotear los créditos o desperdiciar papel. No, el arte, o sea, el expandir un poquito el universo del juego. Y ahora ya hasta los juegos digitales te los venden con el manual, ¿no? Pero, otra vez vuelvo. No es lo mismo a la sensación de tener el juego. No. O el hecho de que, como por ejemplo tú que tardaste cuánto en conseguir Final Fantasy. Cuando por fin lo encuentras. Sí, yo lo tengo. Al número uno. Esas ganas de seguir buscando no se compran. No, no se compran. Y es bien divertido buscar juegos. Sí, es que mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no vas y lo compras directamente? Vale tanto y te viste a la búsqueda. Porque, bueno, además de que lo puedes encontrar más barato quizás. Sí. Es muy entretenido y te puedes encontrar con otras joyitas así que tú dices, ay, güey, 50 pesos por el contra uno. Sí. No, o menos. O sea, te compras a veces, ah, dame 50 pesos por todo. Ah, sí, dices tú, ay, bueno. Y hay gente que no sabe lo que tiene. Y hay gente que sabe lo que tiene y te lo quiere vender caro, pues. Y esas no las compras nunca. Esas mejor que se las queden. Sí, entonces, bueno, es como se dice, oferta y demanda, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahorita estoy esperando ir a los tianguis temprano. Sí. En estas fiestas. Porque la gente necesita dinero porque es de diciembre, viene la cuesta de enero. Y la gente va a sacar lo que tenga en su desván y lo va a sacar a vender ahí de segunda mano. Sí. Entonces, ahí llega uno y se encuentra esas joyas clásicas que de niño nunca pudiste haberlas comprado, ni pudiste, o tus papás nunca quisieron, no entendían qué era el juego, ¿no? O en mi caso, que las tuve y las perdiste o las prestaste y valió vos. Por ejemplo, yo le tengo muchas ganas a Contra de NES. Sí. Que lo tuve cuando era niño, lo jugué hasta hartar, me lo pasaba con una vida. ¿Dónde quedó? Sí. Al mío tampoco lo encuentro. ¿Te acuerdas que me lo pediste? ¿Dónde quedó? No sé. No sé. ¿Cuál es la mejor ganga que te has encontrado? ¿Y cómic, este, juego? Bueno, en los juegos, ah, sí, mira, en los juegos una vez compré un Dreamcast. Un Dreamcast. El Dreamcast que tengo ahorita, el Dreamcast con, es la consola, los cables, dos, dos o qué, no me acuerdo si eran dos o tres controles. No, eran dos controles, pero uno de ellos nada más trae la memoria esta que es también como una pantallita, ¿te acuerdas, no? Entonces, este, me salió en 250 pesos, sin juego. O sea, se me hizo extraordinario porque era, para mí el Dreamcast sigue siendo una consola actual, pues. Sí. O sea, está retrasada que una generación cuando la compré. Está a nivel de Play 2. Está a nivel, bueno, ponlo así, es que está como un intermedio, ¿no? Y eso es lo raro. Entonces, 250 pesos por un Dreamcast. Y dije, y lo probamos y funcionó. Incluso tratamos de ponerle otros discos porque, hey, yo no tengo ningún disco de Dreamcast que hacer para probarlo. Bueno, tenía que recurrir a la mala, pues, a bajarlo. Entonces, bajamos un juego y lo pusimos. Y algo chistoso es que creo que al Dreamcast no ocupas hacerle ni una modificación. Nada más lo pones ahí y jaló el juego. Y dice, oh, maldita sea, ya, lo probé, jamás he tenido tiempo de volver a jugar. Ahí nomás está. No he vuelto a sacar ni un juego. De hecho, he encontrado juegos, encontré el Crazy Taxi, por ahí, y otros. Y los estoy ya poniendo ahí y dijo, zoom. Pronto jugaré con él. Porque el Dreamcast, no sé, para el que tenía un Dreamcast, era una consola que fácilmente no la quieres tirar, no te quieres deshacer de ella. O sea, es bien raro porque el que tenía un Dreamcast se consideraba un bien, un gamer. Sí. Porque no estaba ni en el nivel de PlayStation ni en el cubo. Y jugaba juegos que no estaban en ni una de las dos consolas. Bien raro, pues. Fue pionero en muchas cosas. Sí. Incluso en el C-Shaded y todo eso. Jetzer Radio, por ejemplo. Y estaba muy buena la consola. No sé en qué momento Sega dijo... Nos rendimos. Sí, como que un desfase de fechas que sí le pega, que salga antes de su tiempo que debe haber salido. Porque yo creo que si se hubiera esperado un año, hubiera podido competir mejor. No sé. ¿Quién sabe? Es bien raro. Y de hecho, eso fue una ganga muy chila. Muy buena. Muy buena. Y en los cómics es raro. El cómic... A mí siempre se me ha hecho el cómic un vicio, porque es un vicio. O sea, el cómic yo... Dirás la colección, pero yo estoy... Devoro cómics, ¿no? O sea, más que jugar, si me pones a mí un juego y el cómic, a lo mejor primero agarro el cómic, ¿no? Este... Yo los devoro. Entonces, este... No sé. Siempre se me ha hecho un vicio barato el cómic. Sí. Entre comillas, ¿no? Te voy a decir. Entre comillas. Porque ahí sí. Como si... Como la raza que hace su apartado de su dinero, de su sueldo para tomárselo el viernes o fumárselo el fin de semana. O pagar a cómica. Sí, o sea, este... Bueno, pero diciendo en cosas así, tipo vicio, ¿no? Ajá. Este... Yo hago lo mismo, pues, este dinero va para cómics, ¿no? Entonces, ¿qué cómics voy a comprar? Ahorita ya estoy comprando cómics que son originales. Están los que puedes ver, ¿no? O sea, no refiero a originales, o sea, que no son mexicanos, pues. No licenciados aquí en México, pues, ya los que están ahorita de Estados Unidos, importados. Entonces, esos son los que estoy histomando. ¡Caro! Entonces, esto lo puedo hacer ahorita a este nivel, ya que estás trabajando, ya que tienes otro tipo de gastos, o sea, y que no tienes tantos vicios. O sea, yo no, pues, realmente no ando fumando, no ando tomando normalmente, ¿no? Este... Entonces, ya ese dinero lo inviertes en cómics, ¿no? Pero antes, pues, el que encontraba en la tienda, en el puestecito de la esquina, este, hasta que empezaron a abrir tiendas especializadas, mucho tiempo le compré a Mundo Beat, este, y así, pues. Entonces, no puedo decirte de una ganga del cómic, porque a mí casi todo se me ha hecho si ya está barato, pues, es decir, ¿sabes qué? Este cómic está de 5 hasta 1.500 pesos. ¿Cuánto costó 1.500 pesos? El New Frontier que está allá, es una edición de lujo, lo tal. Sí, es un cómic, o sea, muy caro, entonces... ¿El que estaba muriendo el perro? Casi, casi, ahorita verdad. Y, o sea, es algo significativo, pues. Los hardcover, por ejemplo, como estos que son ediciones hermosas que salieron ahorita aquí en México, por Marvel en México, este, valen 300 pesos. Uy, no. Entonces, dices tú, bueno, compro este cómic y no compro otra cosa. Y es lo mismo. No, claro. Sí, volvemos a lo mismo. O sea, si compro este cómic, pues, no compro comida, no compro otra cosa. Es lo mismo que cuando estás en la secundaria. Pero a un nivel más alto, ¿no? Sí, pero a un nivel más alto. Entonces, estos son ahorita, estos son mexicanos, tienen muy buena calidad, y son hardcovers. El debate que tenemos ahorita sobre digital o físico, ya sabemos que está iPad, Playbook, el Kindle, y todo eso que le están entrando hasta roto a sus cómics, le están entrando también al mundo de los cómics. Sí. ¿Digital o físico? Este, no, yo siempre físico también. No importa que los tengas en los dos lados. Bueno, ahí te va, ¿no? Este, yo compré el iPad precisamente por eso. Porque mucho que no puedo comprar, lo puedo, o sea, que no lo puedo importar, lo puedo comprar en las tiendas oficiales, ¿no? Con Vizology o DC y Marvel tienen sus propias, este, tiendas, ¿no? Digitales. Y es mucho más barato, ¿no? Y a veces que se ponen en oferta y te salen a 50 centavos el cómic. Y dices, tío, no manches. Y prefieres leerlo, pues, digo, ay, no, no lo voy a tener, pero lo voy a leer, ¿no? Y lo lees. Y el problema es que no lo puedes exhibir. No lo puedes enseñar así a la gente, como te lo estoy haciendo ahorita. Porque a mí es una satisfacción. Mira, Kido, qué chilo está. No, ya está en chilo. Sí, no puedo hacerlo en un formato digital, pues. Y no sé, mucha gente le gusta, es el futuro. A mí me gusta leer cómics en el iPad. Y luego incluso leo los cómics que tengo en físico ahí. Y muchas veces no abro el original. O sea, ya lo leí. Ya nomás lo voy y lo acomodo. ¿Estás en contra, por favor, de abrir las cosas de colección? No, no. Totalmente en contra. Yo agarro, no, o sea, más bien, agarro una caja, viene un juguete nuevo, abrirla. Me vale roña. Sí, tengo que jugar con ello, tengo que moverlo. Ah, tengo que abrirlo. O sea, no se hagan tontos. También es lo mismo que estamos diciendo ahorita del valor imaginario que le ponemos a los cómics. Este, que va a valer más si está en su empaque original. Entonces, ¿qué caso tiene? Si lo compraste, sí velo, sácalo, enséñaselo. Es como que pierde el propósito, pues. El propósito de un cómic era entretenerte. Entonces, léelo, entretente y luego después exíbelo si quieres. Fine. El propósito de los videojuegos es igual. Entonces, como que se me hace una medio ofensa el hecho de que agarras el juego. Jamás lo voy a sacar de la caja. Sí. Entonces, tengo amigos, por ejemplo, que bajan el juego de internet. Ajá. Y luego se compran el juego. Sí, en Steam. Ajá, sí, claro. En Steam. Y luego se compra el juego físico. Sí. Y lo tienen. Y nunca lo hablen. Porque ya se lo terminaron. Exactamente. Entonces, ahí como que puedes aplicar las dos. Cosas. Pero ya. No sé. Como que hay algo ahí de que. Pues, tienes que esperar un ratito. No sé. Y pasa lo mismo con las figuras de acción que coleccionan. Ajá. Hay gente que compra dos veces la misma figura. Una para exhibirla y otra para guardarla en tu pack. Dude, no me diga. Yo estas las compro dos veces. Las con Nintendo. Las que traen póster. Ajá. Para arrancar el póster. Claro. Sí. Una la motilo y la otra queda intacta ahí. Sí. Sí. Se entiende perfectamente. Por ejemplo, en el caso de los cómics. Antes había muchas cosas de esas. En los cómics más viejos. Muchos no tienen buen valor en calificación para. Para. No me acuerdo cómo se llaman los. Como los anticuarios de los museos. Pero para cómics. Ajá. Que realmente antes en el cómic tenían aquí. Diferentes cuadritos de promociones. El clásico niño que compra su pistola de rayos X. De lentes de rayos X. Ajá. Ajá. A 50 centavos. Los cupones y todo eso. Están destruidas. Pues, por el uso de que le daban los niños a los cómics. Entonces, eso le bajaba un montón. Un montón de valor. Es parecido a lo que me dices, ¿no? Sí. Tú quieres hacerlo. Pero, ¿sabes qué? Vas a destruir tu revista, ¿no? Entonces, por eso aplica que compres dos veces. Pero estamos viviendo en el tiempo en el que se están haciendo. Y es básicamente lo mismo en lo digital. O sea, lo leo digital. Lo compro más barato. Pero también voy a comprar físico. Porque me gusta tenerlo ahí. Entonces, ¿qué haces? No sé qué va a pagar esto. Yo creo que las... Todavía la siguiente generación parece ser que va de consolas y todo eso. Ajá. Va a ser física. Todavía va a ser física. Esperemos. Pero, pues, también bajaría un poco el... Está bien, por un lado, porque comprarías tus juegos baratos. Sí. Y creo que todos queremos jugar más y tener más experiencias de juego. Pero los que tenemos colecciones, pues, nos hacen a torre, ¿no? Porque nos gusta exhibir las cosas. ¿Cuál es tu meta más próxima de coleccionista? Porque tú, como coleccionista, te pones una meta y la cumples. Sí. ¿Y qué sigue? Ey. Entonces, ¿ahorita en qué estás? Yo ahorita en los juegos estoy pensando en... Ahorita tengo 600, casi 600 juegos. Ajá. Quiero llegar a los mil. ¡Ingas! Quiero llegar a tener mil juegos. No sé si haya... 400. Tengo un criterio. No voy y me hago del juego que quiera o que vea, así. Ajá. Trato de buscarlos que estén cuidados, que no estén rotas las portaditas. Ajá. En el caso de los de NES, las pequeñas calcomonías que le ponen a manera de portada. Ajá. Que muchos los rompían o los rayaban. Este, por ahí conseguí un celda. Los celdas, todos los celdas que encuentro en NES, los compro. Pero no me importa cómo estén. Porque siempre va a haber un idiota que lo va a agarrar y lo va a tirar y lo va a hacer pedazos, ¿no? Entonces, siempre agarro los celdas así y me he encontrado unos que están rayados hasta con excedenidades en la parte de atrás, ¿no? Como uno que... Colección. Colección. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿por qué hacen eso? No sé. El caso es que trato de tener esos criterios, ¿no? O sea, si agarro un cassette... Hombre, no sirve. O sea, no sirve. O sea, a lo mejor está enterito por fuera, pero por dentro. Ya escuchas que está roto, hecho pedazos. ¿Qué haces? ¿Lo agarras y te lo llevas aún así o lo dejas ahí? Yo, por lo general, los dejo ahí. ¿Por qué? Porque yo sé que ese cassette va a estar ahí, pero no va a valer porque no sirve. O sea, no... No... No nadie va a poder jugar con él. Entonces, no sé. Tengo criterios, ¿no? De cuando voy a ir a comprar. Entonces, es difícil. Cuando ya llegas ahorita a los 500 juegos, ya ves muchos que... Ay, ya lo tengo. No me interesa. Ah, está muy mal. Entonces, ya voy batallando cada vez más en contra de juegos. Este, diferentes. Y tengo amigos que me están donando juegos o me están pasando juegos. Aquí en la colección hay contribuciones de Cudberto. Hay contribuciones de Daniel. Este, Daniel incluso hay contribuciones que le han hecho Daniel que él me ha traído para acá. Entonces, está muy, muy interesante. Y Daniel también me contribuyó revista. Pues sí, precisamente por eso. Daniel era fanático de las play Nintendo también. Te digo, él ahorita su coleccionismo también está basado en los juegos. Pero, y él le dice, pues te quiere ayudar en tu colección. Entonces, te manda algo, ¿no? Y así somos los coleccionistas. Vamos a mandar algo ahí. Y no solamente es un eso de los cómics, ¿eh? Este, empiezas a tener tantas cosas que empiezas después a tener relación... Colecciones relacionadas a eso. Sí. Están las de las figuritas. Yo soy bien fan de Batman. Cuando los cómics empiezas a tener los carros de Batman ahí, todos empolvados. Las figuras de Batman. Los Evas de Evangelion. Que esa es otra colección. Eva. Sí. Evangelion o los Evas. Los Evas, ¿no? Ok. Entonces, no sé si te fijas. Ahí tengo los cuatro. Hay cuatro Evas. Dos de cada no se miran, ¿no? No los puedes dar. Este, y ya, por fin, ya. Están los Evas ahí y ya está completa mi colección. No, pero ¿sabes qué? En el reboot de Evangelion acabamos de sacar otro nuevo, Eva. Sí. ¡Fuck! Mi colección acaba de destruirse. Sí, se acaba. Entonces, ah, bueno. Lo voy a buscar. ¿Sabes qué? Tu escala ya no está. Está en una escala más chica. Mi colección quedó ruinada. Sí. Ya no tengo todos los Evas y... Ahora hay que conseguir todos a esa escala. Ah, todos a esa escala. Y ellos saben que lo hacen, ¿eh? Sí, claro. Al coleccionista lo tratan de explotar. George Lucas lo hace todo el tiempo. Nintendo te vende los juegos una y otra y otra y otra vez. Y capa dorada y versión normal. Los de Zelda de NES están en versión gris, en versión dorada. Está la versión en Game Boy Advance. Está descargable como tres veces. En tres diferentes funciones. Y no tengo yo un Zelda que sea versión gris. Y se me hace más difícil encontrarlo que la versión... Más difícil la gris. Que la versión dorada. Así que, si alguien está interesado en donarme un Zelda de versión gris, por favor. Marca. Adelante. Marca. Sí, adelante. O mándenselo al fan número uno de Zelda de todo México. Oye, ¿tus comerciales? Bueno, este... Nos pueden ver a nosotros, a Daniel, a mí, en hobbyzombies.blogspot.com. Y, no sé, estamos en Poderato. Ahí también estamos en iTunes. Déjenos reseñas en iTunes. No sé de qué sirve eso, pero... Sí, ahí nomás. No, vamos a leer. Ajá. Y, síguenos en Twitter. Mi Twitter es JacoboGS. Aquí seguramente va a poner el kit aquí, más o menos. Aquí, más o menos. Este... Y... Sería todo. Ok. Jack, muchas gracias. Estás inaugurando la sección, ¿no? Ah, ok. Hey, qué emoción. Sí, me imagino que tú estabas a... No. No, no. Digo, tomar fotos desde todo. Ah, sí. Ah, bueno. Sí. Gracias.